Hola a todos, soy Yavira Pimentel y les doy la más cordial bienvenida a Bienestar al Día, su espacio de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Hoy estaremos hablando sobre la enfermedad de arterias coronarias y qué pasa cuando tenemos ya que ir a procedimientos cardiovasculares. En Bienestar al Día recibimos al Dr. Licurgo Cruz, el descardiólogo intervencionista del HOMS, que está hoy con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y en nombre del Hospital Metropolitano de Santiago también, gracias por ceder nuestro espacio para llevar un poquito de educación y quizás responder algunas dudas o algunas cosas que los pacientes entienden o algunos tabúes. Felices de tenerlo aquí y de justamente aclarar dudas sobre esta enfermedad de arterias coronarias. ¿De qué se trata? Vamos a empezar así como 101. Bueno, lo primero es que las arterias coronarias son las arterias que cubren todo el corazón. Todo lo que es el aporte de sangre que amerita el corazón está dando por las arterias coronarias y por eso viene su nombre, porque parecen una corona por encima del corazón. Son tres grandes vasos principales, dos del lado izquierdo, uno del lado derecho de la parte del corazón que se dividen en distintas ramas. O sea, así lo podemos como tratar de imaginar en nuestra cama. Exacto, imagínense el corazón, una coronita y de ahí se desprenden más arterias que le van a dar toda la irrigación. Es interesante porque es el único órgano que late. O sea, es un órgano que no está estático, por eso la demanda de sangre o de oxígeno en él es mayor o igual que la del cerebro. Imagínate tú que tengas un órgano en que tenga que estar latiendo y esos latidos van a depender muchas veces hasta del estado de ánimo en que uno se encuentra. Sí, de hecho leyendo se dice que el corazón tiene una especie de cerebro. Así es, el corazón tiene una autonomía propia en donde a veces tenemos problemas cerebrales y el corazón sigue latiendo de manera autonómica. O sea que sí es cierto. Sí, así es. Hay un cerebro aquí y otro por aquí también. Así es. Por decirlo. Por eso dicen que uno quiere con el corazón porque todas las emociones, buenas o malas, se manifiestan en el corazón. Por eso muchos eventos cardiovasculares ocurren cuando el paciente está triste o una impresión, le dieron un susto porque ya si tenemos un problema en las arterias y el corazón demanda más sangre porque late más rápido. Incluso muchos de los deportistas que hacen, los futbolistas pueden hacer eventos cardiovasculares y se supone que el que hace deporte no debe enfermarse, pero todo va a depender de las condiciones que tenga el corazón. ¿Y qué pasa cuando llega la enfermedad de arterias coronarias? ¿Cómo se pudiera definir? ¿Qué pasa con esa corona que cubre nuestro corazón? Las arterias del corazón miden aproximadamente entre 2.5 y 4 milímetros. O sea, el corazón es del tamaño de tu puño. Imagínate tú y por ahí tienen que ir unas 100 o 150 arterias pequeñitas. Estamos hablando que cuando hay una obstrucción de estas arterias, la gente se imagina que es un gran coágulo, un gran trombo. Son trombitos milimétricos. Y por eso nosotros siempre insistimos en la prevención. Sabemos que la causa número uno de enfermedad coronaria es la arteriosclerosis, que es la grasa en sangre. Por eso nosotros siempre insistimos, coman saludable, porque al final esas arterias, yo le digo a los pacientes que son como los tubos de los fregaderos. Usted le va echando grasa, grasa, eso se va acumulando en la pared interna y va obstruyendo la arteria poco a poco. Normalmente cuando ocurren estos eventos cardiovasculares es que la obstrucción de la arteria está ya por encima de un 75% y eso no ocurre de la noche a la mañana. Tienen que pasar semanas o meses o años para que esto ocurra. Por eso los infartos en los jóvenes son más letales, porque a medida que se van obstruyendo las arterias con las que nacemos, el corazón muy inteligentemente va creando otras ramas colaterales, pero en el joven no hay chance de crear esa irrigación colateral o secundaria. Entonces se tapa con la que es única que uno nace y por eso en los jóvenes estos eventos son más letales. Que, si nos ponemos a ver, son los que tienen mayores factores de riesgo. Son los más obesos, son los que comen mal, son los que fuman, los que usan juca y otro tipo de cosas. Ay, doctor, tocó un tema usted ahí, una tecla. La podemos tocar más adelante para seguir expandiendo la enfermedad de las arterias coronarias. Cuando usted habla de la grasa que se acumula en el conducto, en las venas y que puede obstruir, ¿pudiéramos también hablar de un factor genético además de esa parte que ya depende más de uno y de su alimentación? Sí, claro que sí. Hay factores externos y factores internos. Los internos con lo que uno nace. Siempre se habla del colesterol bueno y el colesterol malo. Nosotros nacemos con 90 de colesterol cuando somos bebecitos, pero lo normal en el adulto es hasta 200. Entonces por encima de 200 de un colesterol total habla de que el paciente tiene riesgo de tener enfermedad cardiovascular no solo en el corazón, sino en cualquier otra parte, cerebro, riñones, extremidades inferiores, porque la grasa, como te dije, se va de manera acumulativa. Hay pacientes que llevan una dieta adecuada y existe lo que se llama la hipercolesterolemia familiar, que es un proceso familiar congénito en donde los pacientes tienen niveles altos de colesterol a pesar de llevar dieta y hacer ejercicio. Y es tan letal como el que no nace con eso. Al final, la acumulación de colesterol en las arterias va a ser independiente de que si naces con eso o si lo adquieres por una dieta o por una alimentación inadecuada. Por eso dentro de la batería de pruebas que a veces nos solicitan los médicos está siempre la parte del colesterol, porque yo puedo bien verme así como me veo y tener colesterol. Así es, así es. Pero fíjate que interesante. Paradójicamente es la causa, digamos, más frecuente de enfermedad coronaria. Sin embargo, el 50% de los pacientes con un primer evento cardiovascular tienen un colesterol total normal. Sí, porque el colesterol mide varias moléculas. Está el colesterol bueno, el HDL, está el LDL, que es un colesterol malo, pero hay una serie de colesteroles o colesterol que no se mide de rutina, que sí ahora está tomando mucho bajo hace un par de años para acá porque nos explicamos, pero si tenemos un colesterol normal, ¿por qué este paciente se enfermó o por qué hizo un primer evento? Entonces existen otras moléculas como la APO, B, APO, una serie de moléculas que quizás no vale la pena mencionar aquí. Pero otra de las dudas y otro de los tabús que quiero sacar a los pacientes es que después de un primer evento cardiovascular y usted se hace un colesterol y sale normal en sangre, los pacientes dejan las pastillas porque entienden que un colesterol normal en sangre no tiene ningún problema en las enfermedades coronarias y no debe ser así. No debe ser así. ¿Y cómo sacamos a la gente de esa falsa creencia de soltar el medicamento sin hablar con el médico? Claro, llevando orientaciones como esta. Cualquier duda que usted tenga antes de suspender un tratamiento ya prescrito por un colega, lo que debe es de llamar al colega y preguntarle. Por cultura, el dominicano se medica tres o cinco veces antes de ir al médico. La vecina, el vecino, a mí me dio eso, tómate esa pastilla. Y no todas las pastillas son iguales para todos los pacientes. Yo lo que creo que más allá del paciente suspender o automedicarse, lo que debe es hacerse un chequeo. Hay enfermedad coronaria que es asintomática. Hay pacientes que dicen, pero yo iba siempre a mi médico, me tomaba la presión y me hacía un electro. Eso realmente, un electro en reposo y una toma de presión en el consultorio, no te excluyen de que hay una enfermedad coronaria. Los pacientes saben mucho. Cuando van al médico a hacerse análisis, duran una semana, comiendo sano, sin azúcar, cero fritura, para engañar al médico. Por al final, el médico ve los resultados, ve que calcula el factor de riesgo, no, riesgo bajo. Sin embargo, el paciente mintiendo de esta manera, se está automintiendo. Somos tremendos. Los dominicanos somos tremendos. Pero tremendo, doctor. Somos el mejor país del mundo. Dios mío. Esa si no me la sabía yo. Una semana antes, déjame. Portarme bien. Portarme bien. Sí, así es. Cero alcohol, todo a la plancha. Señores, no jueguen con su salud de esa forma. Así es. Por Dios. Usted mencionó la tecla de la juca ahorita y de, obviamente, la alimentación. Esos factores externos que dependen más de uno, la alimentación, el tema de la fritura, de sobrecocinar la comida, de utilizar mucho el mismo aceite, de cuando salimos a la calle a comer, no tenemos idea de cuántas veces se ha usado ese aceite. Todo eso influye. Así es. Fíjate que hay factores, como dije, externos o factores modificables. Claro. Como su nombre lo dice, son factores o circunstancias que usted puede cambiar para mejorar su salud cardiovascular. Por cultura, el dominicano pone el candado después que les roba. Ay. Si usted sabe, mundialmente está establecido que fumar hace daño, que comer con grasa hace daño, que no ejercitarse hace daño, que estar en sobrepeso hace daño. A veces los pacientes no llegan con un colesterol elevado sin haberse tomado la presión y salen del consultorio siendo hipertensos, siendo sedentarios, siendo fumadores. Entonces, yo lo que les invito a toda la audiencia es que se autoevalúen. ¿Cuáles son esos factores dañinos al cuerpo que yo estoy ingiriendo para tratar de evitarlo? Se puede vivir sin fumar, se puede vivir sin comerse su grasita. Bueno, doctor, hay que imagínese, eso es lo que aparece. Es un decir muy común de los pacientes. Sí, pero puedes comer ensalada, puedes comer fruta. Nosotros no somos muy dados a ingerir frutas. Con tantas frutas que tenemos. Así es. Si a nosotros nos ponen un desayuno de manzana de fruta con un mangú con queso frito, obviamente el 90% elegimos, porque no me voy a excluir. Levante su mano. Sí, claro que sí, porque es muy bonito venir a hablar aquí como médico, pero uno también es ser humano. Nosotros tratamos de predicar con el ejemplo lo que nosotros le decimos a los pacientes. En mi caso, yo trato de llevar una dieta balanceada, yo no fumo, no ingiero alcohol, al menos que sea en alguna actividad social. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle al paciente, de que debe de eliminar todas esas cosas que pueda obstruir las arterias de su corazón. Y un balance, yo creo que es lo más importante. Si te portas mal un día, ya sabes que es la semana. Y así es que yo trato de negociar con los pacientes. Su mangucito. Claro. Para mí el cigarrillo es innegociable, porque eso realmente no es necesario y este ha demostrado que la sustancia que menos daño hace al cuerpo es la nicotina. La nicotina es lo que te crea esa adicción al cigarrillo. Pero cuando tú tienes una combustión o un copazo, como dicen, ahí hay unas 30 o 32 sustancias nocivas para el cuerpo que tú estás inhalando. Y si no te mueres de un problema coronario, de seguro te vas a morir de un cáncer en los pulmones. Y como se ha visto también el tema con la Juca, noticias que han salido de jóvenes que han tenido situaciones de salud del corazón y que han muerto incluso. La Juca se utiliza en algunos países. El problema es que aquí lo mezclan con una serie de sustancias para darle un saborcito o sentirla más fuerte. Y siempre eso se acompaña en ambientes donde se toma alcohol o donde se toman otra serie de sustancias y se combinan. Pero la Juca es letal también para las coronarias. Más claro de ahí, imposible. Hacemos una pausa. El doctor Licurgo Cruz sigue con nosotros. ¿Qué pasa ya cuando la enfermedad de arterias coronarias debe ir al quirófano? ¿Qué pasa? Ya volvemos. Qué bueno que siguen con nosotros en Bienestar al Día. Estamos conversando sobre la enfermedad de arterias coronarias. Aprendiendo a cuidar más nuestro corazón y esa corona que lo cubre y que nos mantiene con vida. El doctor Cruz está con nosotros hoy y hablemos ya cuando hay que pasar a sala de cirugía. ¿Cuándo se determina esto, doctor? Cuando el paciente ya tiene el diagnóstico de una enfermedad coronaria que amerita una cirugía, como dicen, de corazón abierto, es porque ya ha agotado una serie de procesos de prediagnósticos, diagnósticos y reconfirmación de lo que a veces se hace de manera no invasiva. En resumidas cuentas, un paciente que tenga sospecha de enfermedad coronaria, primero se hacen pruebas no invasivas, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, y si hay alguna sospecha de esto, entonces se hace lo que es la coronariografía, que es el cateterismo, lo que la gente conoce como cateterismo. Muchos de los pacientes que son sometidos a cateterismo, que es la parte de la subespecialidad que tengo, pueden ser resueltos en sala de cateterismo sin necesidad de llevarlo a cirugía. Aproximadamente un 10 a 8% de los pacientes que tienen enfermedad coronaria son los que van a irse a cirugía de corazón abierto, como dicen, para que nos entiendan. ¿Por qué? Esto ocurre cuando hay tantas obstrucciones o tanta enfermedad en las arterias del corazón, que a nosotros, los cardiólogos intervencionistas, se nos hace imposible tratar de abrir o resolver las obstrucciones. Y eso es lo que se llama la cirugía de bypass. Recuerden que mencionaba al inicio que tenemos tres grandes arterias principales y por lo general se colocan los puentes o los bypass tomando arterias y venas de otra parte del cuerpo y se colocan para suplir esa demanda de sangre que amerita el corazón. Entonces, hablamos de cateterismo primero, como el primer paso, luego bypass. Así es, luego bypass. ¿Y luego? Bypass es la cirugía. Es la cirugía ya abierta. Sí, lo que pasa es que como hay una, digamos, una apertura en el centro del tórax, porque hay que estar el corazón, los pacientes le dicen cirugía de corazón abierto. Oh. Entonces, existe lo que es la cirugía de bypass o cuando el paciente tiene las válvulas, que son otra cosa totalmente diferente al tema de hoy, pero la gente lo conoce como cirugía de corazón abierto. Nadie le dice, me pusieron un puente o me pusieron tres bypass. No, yo tengo una cirugía de corazón abierto. Y eso es cuando la cosa ya está muy crítica. ¿Cuándo se llega ahí? ¿Ustedes han tenido pacientes jóvenes? Sí. Claro, hay pacientes que por obstrucciones localizadas, en donde nosotros no podemos hacer una intervención, sí, por lo general, y es otro tabú que vengo aquí a quitar. A veces los pacientes que se operan de cirugía de corazón abierto son pacientes viejos, en su gran mayoría. Y una de las preguntas que no hacen los familiares es, ¿mi papá va a aguantar ese procedimiento? ¿Mi papá va a resistir ese procedimiento tan grande? Y sí. Nosotros podemos decir que en centro experimentado, como en el Hospital Metropolitano de Santiago, donde se hacen más de 100 cirugías por año, el año pasado por el tema COVID se hicieron unas 154 cirugías. Y en lo que va de año, llevamos más de 130 cirugías. Y ese número o esa prevalencia de cirugía, cuando vemos el tiempo, va subiendo. Porque estamos haciendo un diagnóstico más temprano, estamos detectando pacientes antes de que le dé un primer evento. No es lo mismo llevar un paciente a cirugía, sin importar la cirugía, con un infarto previo, que nosotros poder detectar la enfermedad y mucho antes de ese gran evento del infarto, poderlo llevar a cirugía. Las complicaciones derivadas de una cirugía de corazón abierto en centro donde se tenga una buena casuística, son iguales que a la de una apendicitis. O sea, la tasa de mortalidad, obviamente, eso va a depender de la condición del paciente. No es lo mismo trabajar un paciente con un infarto o tres infartos previos, cuyo corazón está deteriorado, que detectar la enfermedad mucho antes de hacer un evento. Y eso es otra de las cosas que quiero transmitirle a los televidentes, a la población y a los colegas. Detectemos la enfermedad coronaria mucho antes de que haya síntomas porque tenemos las herramientas disponibles. ¿Cuál sería esa alerta roja, eso que debo sentir y decir, yo debo revisarme? Bien, para los pacientes, lo primero es identificar si usted tiene factores de riesgo. Mi papá y mi mamá son hipertenso, mi papá se murió a los 50 años, mi abuela estaba bien y se murió. Si yo como inadecuadamente, si fumo, si bebo, ok, vamos al médico. El médico debe de buscar la enfermedad coronaria. Hay síntomas que los pacientes menosprecian. Cansancio, más de la cuenta. Mira, yo antes subía tres pisos, ahora subo tres y me estoy cansando. Eso habla de que el corazón, cuando demanda más sangre, no le está llegando porque están obstruidas las arterias. Dolor en el centro del pecho con las actividades físicas. Hay pacientes que juegan tenis y me dicen, no, esto es muscular. No, no, ve a chequearte. O sea, no te puede dar dolor y no es con dolor, es como una opresión en el pecho, como si estuvieran pisando el pecho. Los pacientes lo describen así. Entonces, esos son signos de alarma que deben de despertarle el bombillito a los pacientes y a los colegas de que probablemente haya algún tipo de enfermedad coronaria. ¿Y cómo viven los pacientes después de una operación a corazón abierto, como le conocen comúnmente? Felices. Felices. Esa es la respuesta. Con un corazón nuevo de paquete. Sí, fíjate. Cualquier intervención que cualquier médico vaya a hacer, lo hace para mejorar calidad de vida. Nosotros no mejoramos expectativas en años. Nosotros no sabemos si con una cirugía te vamos a sumar 10 o 15 años. Lo que sí estamos seguros es que las intervenciones se hacen para mejorar calidad de vida. Recuerda que la mayoría de estos pacientes pasan los 70, 65 años y la expectativa de vida de nosotros es 75, 80 años. Lo que sí nosotros aseguramos es que el paciente no va a recurrir en estar con internamientos, dolor de pecho o ausentismo laboral o con el susto de que haga un edema de pulmón a medianoche. Por eso nosotros tenemos un equipo, un equipo quirúrgico, se llama Heart Team, Heart es corazón en inglés, en donde el paciente se evalúa previamente a cirugía. Lo ve el anestesiólogo, la internista, la intensivista, el cirujano. Discutimos los casos que se van a operar y tomamos la decisión qué más le conviene al paciente. Si es un paciente de 92 años que lo que está en una sillita de rueda, frágil, ese es un paciente, no es candidato. No candidato porque no se puede hacer, sino porque no sumaríamos, digamos, pacientes con enfermedad terminal, pacientes con cáncer cuya expectativa de vida por el cáncer sea menor de 5 años. O sea, tratamos de hacer las cosas con criterio y por eso tenemos una casuística muy buena en nuestro, porque nos regimos de las normas, de las normas internacionales. Y cabe destacar que hace años las personas preferían salir del país para hacerse este tipo de intervenciones, pero como ya el doctor nos ha comentado, la cantidad tan grande que se hacen en el hospital. Te puedo decir, te puedo decir que probablemente en el centro, normalmente un día de semana se estén operando dos pacientes y nosotros estemos haciendo cateterismo. Inmediatamente si sale un paciente con los criterios quirúrgicos, se llama al team cardiovascular y en ese mismo internamiento se decide si se queda interno el paciente para, y el tiempo de resolución es menos de dos semanas. Dos semanas porque sabes que hay un tema con las aseguradoras, que hay que solicitar, que hay que hacer una serie de evaluaciones. Y las evaluaciones son importantes, o sea, y llevarnos de los colegas. Si el neumólogo te dice, mira, no es el momento de operarlo, yo prefiero darle tratamiento por una semana. Entonces, eso puede alargar o no cirugía. Hemos hecho intervenciones de emergencia, que a las 48 horas el paciente ya está operado. Claro que sí, de todo. Cuando tienes una casuística grande, aparece de todo. Y un equipo preparado y listo. Así es. Se puede. Ahí ya estamos en la preparación y la mejor disposición para resolver cualquier tipo de complicación cardiovascular. Hálemosle a la familia que está cerca de un paciente recién operado de corazón abierto. Esos cambios tal vez de humor, esa situación que se presenta a nivel emocional también de un paciente que acaba de ser intervenido. Sí, dentro del equipo que tenemos también existe, a veces nos valemos de la ayuda de los psicólogos y los psiquiatras. Tanto para el paciente. Las personas creen que operarte de corazón abierto es quedarte en tu casa después, sentado, no hacer nada. La familia le cae arriba al paciente. Papá, no haga esto. Mamá, no camine. No. Recuerden que las intervenciones que hacemos es para que los pacientes se reintegren nuevamente en su actividad social. Hay pacientes que después de esto pueden seguir trabajando. El trauma para un paciente ocurre cuando hay una combinación de todo esto. A mí nunca me han operado, esto es una suele hija mayor. Va el vecino y le dice fulano, a fulano lo operaron y se murió. Ajá, ay Dios mío. Entonces, lo que menos queremos en pacientes que van a ser sometidos a intervención del corazón es que le lleven noticias negativas. Ok. A veces esos pacientes viven en un campo y los hijos quieren quedarse con él un año y tú te vas a mudar para acá. No. Se supone que luego de la cirugía, cuando el médico ya, el cirujano dice, mira, está mejor que como estaba antes de la cirugía porque estaba tapado. Ahora está detapado. Pero eso va a depender mucho también de la psicología y de la fuerza que tenga el paciente. Yo entiendo que los familiares deben hacer un apoyo constante, no desesperarse, que se tomen su medicamento en el momento que debe de tomárselo, que haga la terapia que debe de hacer, porque al final la recuperación de este tipo de paciente en el peor de los casos, si no hay ninguna complicación, es de cuatro a seis semanas para cirugías de corazón. O sea, luego del segundo o tercer mes, el paciente puede ir a trabajar, puede hacer todas sus actividades normalmente. Palabras de esperanza hemos escuchado. Doctor, tres cosas que la audiencia tiene que tener ahí para cuidar su corazón a partir de esta conversación. Esas tres cosas que nosotros no podemos olvidar. Dejar de fumar, comer saludable y hacer ejercicio. Y una cuarta, ir al médico a chiquearse. Y donde el doctor y el curgo cruz en el Holmes atenderse. Claro que sí. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Cómo no. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a conocer la historia de dos fundaciones que trabajan para ayudar a las personas, a los pacientes que no pueden costear estas cirugías cuando se presenta la enfermedad de arterias coronarias. Hacemos una pausa y volvemos ya. Estamos de regreso en Bienestar al Día para conocer la historia de dos fundaciones, Fundación Holmes y Heart to Heart. Ambas se unen para lograr que los pacientes de escasos recursos puedan tener la cirugía de corazón abierto. Adelante. Desde 2014, las fundaciones Holmes para la Solidaridad Humana y Heart to Heart vienen realizando jornadas de salud cardiovascular para salvar aquellas vidas que luchan con un diagnóstico que no pueden costear. Miguel Enríquez tiene en su responsabilidad la dirección de la Fundación Holmes para la Solidaridad Humana y explica que en esos siete años ha realizado al menos 12 jornadas con especialistas y voluntarios de Estados Unidos y del país, a través de las cuales han impactado cientos de pacientes, exceptuando el 2020, que no se realizó por la pandemia. Las jornadas son fundamentalmente con el equipo que viene de Estados Unidos, de parte del Dr. Pascotto. Vienen alrededor de 10 a 20 personas, dependiendo de qué tantas quieran colaborar. Como parte del equipo del Holmes, el Dr. Rommel, el Dr. García, o sea, todos colaboran. Básicamente todo el departamento cardiovascular colabora con lo que es el desarrollo de la jornada. Hasta la fecha tenemos un total aproximado de más de 300 cirugías que se han hecho en el transcurso de lo que se ha unido con el Holmes y la idea es siempre seguir aumentando. En las jornadas, que se realizan una o dos veces por año, se dan cita a decenas de personas que padecen alguna condición del corazón o simplemente para evaluarse. El director de la Fundación Holmes enumera los principales procedimientos que realizan. En realidad, en los procedimientos, el equipo médico del Dr. Pascotto evalúa todos los casos y determina entonces si ellos pueden trabajar con cada uno. Pero se han realizado, por ejemplo, cambios de válvulas, revascularizaciones, bypass. O sea, básicamente todo en lo que corresponde a este tema de cardiovascular, ellos lo evalúan y determinan si lo pueden trabajar. En algunos casos, ellos entienden que tal vez el paciente pudiera complicarse más después de la cirugía o no tendría tantos beneficios y entonces se trata con medicamentos que se adoran también a través de la Fundación. Estos procedimientos también incluyen la hospitalización del paciente en los casos que ameriten de manera gratuita, pues el principal objetivo de estas organizaciones sin fines de lucro es salvar vidas. La verdad es algo que yo no sabría describir. Yo creo que esa es la mejor parte de la jornada, porque tal vez todo el proceso es obviamente como muy estresante y conlleva todo lo que es la planificación, pero al final cuando uno ve como la cara de los pacientes, personas que agradecen, o sea, incluso a veces que atraen cosas, aunque eso no es como el punto principal, pero siempre es muy gratificante ver cómo los pacientes se sienten bien y personas que posiblemente no hubieran sobrevivido de otra forma. Las Fundaciones HOMES para la Solidaridad Humana y Heart to Heart seguirán uniendo esfuerzos. La próxima jornada cardiovascular está programada a realizarse del 12 al 19 de noviembre de este año. Karelin Cuevas, Bienestar al Día. Hermosa labor la que realizan estas fundaciones del HOMES y Heart to Heart. Gracias a ustedes por la sintonía. Hasta aquí esta entrega de Bienestar al Día. Mi nombre es Yadira Pimentel y siempre es un honor poder acompañarles. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!